Porque yo me pongo loca, loca Cada vez que le mordió la boca, boca Rapidito se le cae la ropa, ropa Y a mí me gusta Porque yo me pongo loca, loca Cada vez que le mordió la boca, boca Rapidito se le cae la ropa Esa me gusta Uh, encima mío, encima tuyo Uh, on top of me, on top of you Uh, contigo ya no hay que más me aguante Yeah, aguante Don't make me crazy La, 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 la Your bed won't take it Don't just stop that fuego Fuego I can't find my DNA Hey, feelin' sin me, baby, loca, loca Loca, loca You're mine like that Hey, tellin' you again Hey, tellin' you again Hey, tellin' you again Hey, tellin' you again Gracias por ver el video.